este siluete de youtube estamos desde el tanque de la estrella hoy viernes 25 de febrero de 2022 con el nuevo color de la estrella de siloé que es la que ustedes pueden apreciar acá color blanco a estas horas de la noche ya se han venido los camiones que la instalación la iluminación de la estrella de siloé hoy viernes 25 la noche de hoy viernes los camiones van saliendo y así está quedando la estrella de Siloé, ya el camión de lo que era antes de los proyectos es lo mismo con otro nombre variando ya porque ya se cumplió con el objetivo de iluminar la estrella de Siloé y así está quedando la estrella de Siloé y así está quedando la estrella de Siloé